A ver, vais a cantar, pajarito mío de mi corazón, cantadlo una vez. Ven, Andy, para cantar un poco, si a mí me gusta que canteis, y que hagamos aquí la opereta, el numerito de canto. Si me voy a dar este el circo de canarios. Señoros, hemos quedado en que ya está radicada la opción de que os escapéis volando, y que hay educación, no se puede cagar uno en el hombro de nadie. Tenéis que transmitirlo de manera generacional de tal forma que todos los canarios que acaben naciendo en esta casa sepan que el circo de canarios es una cosa seria. Los canarios son aves exóticas del paraíso de las aves. ¿Quién sabe en qué momento de la historia se engendraron? Pequeños a la vez que ornamentales, ya que es un sutil, timbrado y agudo canto. Y hace una maravillosa especie. Pequeños a la vez que no hubiera querido el canto de mi atardecer, haber visto a mis canarios metidos en mi cabeza. Pájaros en la cabeza, decía ella, la luz más bella, quiero concebir al éxito de los imposibles. El estadio gubernamental de la tierra que me haga coincidir en el mundo loco. De sincronía universal, donde cualquier cosa pasa por algo, ahí está pasando naturalmente, te lo digo cantando. Así como lo estoy improvisando, que siento que la paz mundial es una realidad, lo que pasa que los titanes del oro no quieren reconocer que son más malos que el oro del moro. Más por habladuría, disasociada, tenía la mente algo perturbada, quiso concernir al éxito de los imposibles. Nadie le podía parar y cuando empezaba de nuevo la gente le decía, dímelo en irracional. Dímelo Raúl, concierne al texto de los improbables, el lugar en el cual todo podría haber sido realizable. Y sigue cantando antifaz, y sigue deleitándonos con su canto sin igual. ¡Qué bonito canto tiene santifaz, no hay que desestimar al pequeño Ganesa que está un poco más lejos del auditorio! Pero bien sabe que la tentación de la vida no sé por qué cantan, dicen que es porque quieren escapar. ¡Maldita sea mi ciudad en estos días y un frío que pela ni cuatro horas aguantaríais ahí fuera! No tendríais que comer, ni de dónde beberos moriríais al instante. Y aquí estáis además con el mejor cantante que vino aquí a esta tierra para sopesar. La senda del diablo, salir de lo precario, tumulto de aquel sueño, la utopía que ha de ser. Unimos nuestras manos y alzamos este vuelo. Tenemos el consuelo, el arte de cantar, podemos prosperar, salir hacia adelante. Dígamelo usted, dígamelo usted por favor, dígamelo si es verdad que es el mejor cantante. Se han ido, gracias Canarito, se acaba la actuación, gracias, gracias. 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 Gracias.